El 15 de abril, la pandemia ya pegaba con todo en México. ¿Qué estaba pasando en el IMSS en esa fecha? ¿La prioridad era combatir los brotes en los hospitales? No. En el IMSS, dirigido por Sue Robledo, ese día se estaba adjudicando un contrato a la filial de una empresa de su hermano, Gavino Robledo. El director del IMSS, entregando contratos del IMSS al consorcio de su familia. Un consorcio de 23 marcas y empresas, de las cuales Sue Robledo solo incluyó tres en su declaración oficial de posibles conflictos de interés. En este sexenio, el de la lucha contra la corrupción, ese grupo de empresas de los Robledo ha recibido dos contratos del IMSS, uno del Banco del Bienestar y dos del gobierno de Puebla. Sue Robledo, director general del IMSS, funcionario y contratista. Un trabajo de Arely Quintero, Tania Rosas y Mario Gutiérrez Vega. El Instituto Mexicano, del Seguro Social que dirige Zoe Robledo, entregó al menos un contrato a una empresa del corporativo que encabeza su hermano, Gavino Robledo Aburto. El 15 de abril de este año, la delegación del IMSS en Puebla adjudicó directamente a Monitoreo de la Información y Publicidad S.A. de C.B. el contrato para dar seguimiento a los medios de comunicación a partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre. Esta empresa es filial en Puebla de Media Solutions, de la que Zoe fue directivo y que ahora está registrada a nombre de Gavino Robledo. Ambas empresas facturan con el mismo domicilio, correos y logotipo. El año pasado, la firma ya había ganado contratos directos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a través del Banco del Bienestar y otro más del IMSS. También es contratista del gobierno de Puebla que encabeza Miguel Barbosa, compañero de partido de Zoe Robledo. En su declaración de conflicto de interés, el director del IMSS solo mencionó tres empresas. La firma de comunicación Digital Media Monitoring, la inmobiliaria familiar Robledar y la mezcalera Los Portadores del Elixir. Fue socio fundador de Gerencia del Poder, director de la consultora Media Solutions, socio de la empresa Transformaciones Agropecuarias del Sureste y es titular de la marca Empecemos Ya, dedicada a la publicidad y gestión de negocios. Esto, de acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI y el Sistema de Información Legislativa. Las empresas y marcas registradas se dedican al monitoreo de medios de comunicación, a la consultoría de imagen, publicidad y gestión de negocios. 17 de ellas comparten la misma dirección en la Ciudad de México, Insurgente Sur, 1.605, piso 18, módulos 3 y 4. De estas destacan Gerencia del Poder, de la cual se derivan la mayoría de las firmas registradas, Digital Media Monitoring y Media Solutions. En la última década, la carrera política de Zoé Robledo tuvo el ascenso más visible. Fue senador de 2012 a 2018 y coordinador en Chiapas de la campaña presidencial de López Obrador en 2012. Antes, había sido asesor especial del exgobernador de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez. Dos compañeros de bancada con los que hizo alianzas políticas en el Senado son los mismos que ahora se relacionan a sus empresas, Miguel Barbosa, de quien fue mano derecha, y Rabindranath Salazar, ahora director del Banco del Bienestar. La cuarta transformación los reunió de nuevo. El 1 de diciembre de 2018, Robledo rindió protesta como subsecretario de Gobernación y en junio de 2019, tras la renuncia de Germán Martínez, asumió la dirección general del IMSS. Fue la delegación del IMSS en Puebla, la primera entidad federal en este sexenio, en entregarle un contrato directo en marzo de 2019, sin licitación ni concurso, por 98 mil pesos a la empresa Monitoreo de la Información y Publicidad. El segundo fue el del 15 de abril de este año, a través de las mismas oficinas y compañía, por 287 mil pesos. Para este contrato solo se recibió la propuesta de una firma. Los socios de monitoreo de la información y publicidad son el exsenador poblano Germán Sierra Sánchez y sus hijos Germán y Carlos Sierra San Martín. El contrato del Banco del Bienestar, dirigido por Rabindranath Salazar, es de 142 mil pesos, también para el monitoreo de medios de comunicación y fue entregado el 1 de julio de 2019. El servicio fue facturado a nombre de Media Solutions. Otro contrato se lo dio el gobierno de Miguel Barbosa en Puebla el 5 de abril de 2019, fue por 294 mil pesos por el mismo concepto. Y otro más, ese mismo año, lo entregó la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla por 139 mil pesos. En 2018 y 2019, el Ayuntamiento de Puebla, también de Morena, le pagó un millón 693 mil pesos a esta firma por un servicio de plataforma web. Ese proyecto corrupto se cancela. Los involucrados en ese proyecto, como es natural, pues no están contentos. Pero nosotros tenemos un mandato popular y nos eligieron para acabar con la corrupción. En el proyecto del aeropuerto de Texcoco, que fue cancelado por el presidente López Obrador, Zoe Robledo también recibió un contrato. Fue por 34 millones 726 mil pesos a través de Gerencia del Poder, que se encargó del Plan de Gobernanza Pública, Social y Empresarial del Nuevo Aeropuerto durante 2017. De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia, a través de Digital Media Monitoring, empresa en la que Zoe Robledo participó, recibió en el sexenio de Peña Nieto dos adjudicaciones directas. La primera fue de 375 mil pesos otorgada por la Presidencia de la República para hacer monitoreo de medios estatales por seis meses. La segunda fue en 2015 por 469 mil pesos para evaluar a la Secretaría de Economía en medios en la opinión pública. Otras dos adjudicaciones se las entregó en 2017 la delegación venustiano Carranza de la Ciudad de México por un monto total de 430 mil pesos, cuando gobernaba el delegado perredista Israel Moreno. Estos últimos cuatro contratos se dieron mientras Zoe Robledo era senador. Cuando ocupaba ese cargo, registró ante el INPI una nueva marca. Empecemos ya. La dirección para recibir notificaciones fue el Senado de la República. Ellos dicen que son diferentes a los del pasado. Pues, para ser tan diferentes, se ven bastante iguales. Nos vemos la próxima semana.